Pedimos una audiencia ayer a la mañana y bueno, nos dieron enseguida para hoy, así que cortamos la juntada de boletas, vinimos acá, fuimos muy bien recibidos, muy bien explicada la cuestión, el tema tiene dos caminos, lo que la empresa nos explica que está bien, y el otro lado es el bajo salario que tenemos. Entonces, en esta boleta que se compensa con, tal vez con otros consumos que no se cobraron, a nosotros no nos da el salario para poder pagarla esta. Entonces, el ofrecimiento, por eso teníamos la claridad, queremos la claridad de que cómo vamos a explicar esto a la ciudadanía, es que no se preocupen por el vencimiento, que va a ser el 10, el 8 o 10, y que acá hay un WhatsApp que ellos han armado para que el vecino individualmente haga su trato, pero tiene que esperar a que ellos verifiquen todas estas boletas que trajimos si realmente están mal confesionadas o es real lo que se gastó. Después que esto esté hecho eso, entonces sí, cada uno va a hacer su plan, porque ellos ofrecen también un plan de pago. ¿Lo arreglará cada uno a su manera dentro de su bolsillo, como esté? Sí, ayer nos pidió la Asamblea Ciudadana, bueno, Alicia Glauser, como subpresidenta o representante de esta reunión, hoy la hicimos, donde le explicamos cómo había sido el procedimiento, es decir, a partir de la declaración del aislamiento preventivo obligatorio, no pudimos tomar estado, o sea, no nos permitían circular a la gente a partir del 20 de marzo hasta el 25 de abril, ese periodo se estimó, por eso es que aparece esa distorsión, porque se calcula midiendo, promediando los últimos 6 bimestros, el año calendario, el consumo, y se toma el promedio por día, eso se estimó, y ahora están llegando las facturas medidas, digamos, a partir del 25 de abril, que se tomaron las lecturas correspondientes. Eso se le informó de que el periodo estimado justo correspondió a gran parte del verano, y lo que hoy medimos es el mes de marzo, fundamentalmente, donde hubo prácticamente un 30% incremento de consumo por la alta temperatura que tuvo marzo, que es, de acuerdo a lo que dice el Servicio Meteorológico, fue la temperatura más alta en los últimos 60 años. Entonces, se juntaron varios temas que hacen que en la estimación hubo quizás una disminución del valor facturado, y que acá se compensó con la factura real. Gracias.